Algebra de Baldor Reducción de términos semejantes Reducción de más de dos términos semejantes de signos distintos Ejercicio 9, numeral 32 Procedimiento Para reducir un polinomio con más de dos términos semejantes y con signos distintos se procede así Estos son los pasos que yo voy a seguir para reducir este polinomio a un solo término Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro y cinco términos Todos ellos escritos con a a la x Primero se escriben los positivos 7 a la x Más 73 a la x Luego los negativos Menos 30 a la x Menos 41 a la x Menos 9 a la x Ahora se totalizan los positivos La parte literal se deja tranquila Y se suman los coeficientes numéricos 73 más 7, 80 80 que? 80 a la x Ahora totalicemos los negativos 30 más 41 71 Más 9 80 80 A la x Y 80 menos 80 da 0 0 que? 0 a x Escribo aquí el 0 Toda cantidad multiplicada por 0 da 0 Entonces 0 a x da 0 O sea estos términos se reducen a 0 a x Así termina la solución de este ejercicio Para aquellas personas interesadas en recibir clases de matemáticas online Me pueden contactar por alguno de estos medios Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender O sea estos términos se reducen a la x O sea estos términos se reducen a la x O sea estos términos se reducen a la x Sab